El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales A continuación, dentro del seminario-taller sobre inteligencia artificial que hemos organizado con el Instituto de Ciencias de la Educación y también con la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante, vamos a continuar en esta segunda sesión hablando de inteligencia artificial, pero con un enfoque para la investigación doctoral. Quiero agradecer la acogida que ha tenido esta iniciativa por parte de doctorandas, doctorandos, no exclusivamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sino de toda la universidad. Y agradeciéndoos y dándoos la bienvenida, también os voy a presentar a quien me acompaña a la derecha, que es el ponente, es Julián Cárdenas. Julián Cárdenas es profesor en la Universidad de Valencia, él es graduado y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, tiene una amplia experiencia docente no únicamente en nuestro país, sino previamente en Alemania, también en América Latina. Él está especializado en análisis de datos y en métodos cuantitativos de investigación, participa en el consejo de redacción de alguna revista académica de prestigio a nivel internacional. Y desde hace mucho tiempo le interesa, desde los albores de la inteligencia artificial, le interesa este tema y ha impartido charlas, conferencias, cursos. Recuerdo la primera vez, hace muchos años que le conozco, pero recuerdo la primera vez que le escuché hablar de inteligencia artificial, fue en un congreso de una sociedad científica de la Federación Española de Sociología. Y a partir de ahí, luego también nos acompañó en alguna reunión de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa. Nos acompañó, nos dio instrucciones, hablamos de esa serie de incertidumbre, miedos, peligros, riesgos, inquietudes que genera la inteligencia artificial como docentes, como investigadores. Y a partir de ahí, pues también, únicamente nos acompañó en la Conferencia de Decanos, sino que también ha impartido charlas, talleres, cursos, seminarios sobre esta temática en distintas universidades, en distintas facultades de Economía, de Empresa y de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Julián, por atender esa llamada, por estar hoy aquí con nosotros en la Universidad de Alicante. Y quiero agradecer muy especialmente a Ángeles Sirven, la directora de la Escuela Internacional de Doctorado de nuestra Universidad, y a todo su equipo, porque también han facilitado que hoy estemos aquí, más allá de la Facultad de Económicas, el equipo directivo, la Secretaría Administrativa, pues esa colaboración con la IDU ha sido muy positiva. Gracias, Ángeles. Y también gracias al personal técnico, Pilar del Río, que creo que estaba antes en la puerta, también echando una mano y colaborando. Bueno, no voy a robarle ni un segundo más a Julián Cárdenas y me voy a sentar para seguir aprendiendo de él. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Raúl. Por favor, levantad la mano los que uséis ChatGPT en alguna u otra manera, lo estáis usando para hacer la tesis. Hay que decir la verdad. Vale, perfecto. Os hago otra pregunta. Uséis o no ChatGPT, ¿estaríais de acuerdo con que a la hora de evaluar vuestra tesis, si es apta o no apta, incluso la nota, en vez de que sea un evaluador, un profesor el que os evalúe, sea una inteligencia artificial? ¿Estaríais de acuerdo? Si estáis de acuerdo, levantad la mano. Bueno, curiosamente, en la Universidad de Alicante, la gente medio-alto sí usa ChatGPT para la tesis, pero no quieren que os evalúe ChatGPT, digamos, para vuestra tesis. Bueno, ahora os explico por qué os hacía estas preguntas. Dejadme que os muestre una serie de cosas. Mirad, todos estáis haciendo la tesis, no importa el área de estudio, y esta es una serie de habilidades que se os piden para que hagáis la tesis y obtengáis el título de doctor. Tenéis que ser muy buenos en diseño de investigación. Ya os habrán dicho en los diferentes coloquios o vuestro director de tesis, sin pregunta de investigación no vais a ninguna parte. Entonces, tenéis que formular una muy buena pregunta de investigación, compleja, alcanzable, teóricamente interesante, empíricamente alcanzable y, sobre todo, que genere una contribución incluso metodológica. Aparte, tenéis que ser muy buenos en teoría, tenéis que hacer una muy buena revisión del estado del arte, de la literatura que existe, tenéis que estar actualizados, no vale concitar siempre lo mismo, no vale hacer un refrito, tenéis que hacer una cosa muy actualizada, hay que revisar y leer mucho. Aparte, tenéis que ser muy buenos recolectando datos, ya sea de manera cuantitativa, es decir, datos estadísticos, numéricos o cualitativa, entrevistas, grupos de discusión, no sé cuánto, tenéis que dominarlo mucho. Tenéis que analizar esos datos, no solamente vale con hacer la entrevista, tenéis que saber manejar incluso softwares, sea Stata, R, SPSS, Python, Envivo, Atlasti, si utilizáis, tenéis que dominarlo. Aparte, no vale solamente con eso, sino que además tenéis que ser muy buenos en interpretación de datos, una cosa que sí que os van a pedir es que no solamente recojáis datos, sino que los interpretéis. Aparte, tenéis que ser muy buenos en innovación, porque el conocimiento que tenéis que generar es nuevo, no vale con una cosa antigua o obsoleta. Tenéis que ser muy buenos escribiendo, tenéis que ser muy buenos incluso defendiendo vuestra tesis en público, ya sea en conferencias o a la hora de hacer el tribunal de tesis. Además, sabéis que el mercado laboral, académico, científico es cada vez más competitivo, por tanto tenéis que escribir en inglés, muy bien, no vale con el Advance, tenéis que ser Proficency. Y aparte tenéis que tener muy buenos contactos. Es casi imposible ser bueno en todo esto. Si os ponéis incluso a pensar en los superhéroes y pensáis en estas películas de Marvel o la de los Avengers, el que era muy bueno en ingeniería no era bueno volando y el que era bueno volando no era tan fuerte y el que era millonario no era tan bueno en empatía y el que era muy guapo aquí, pues tampoco era muy bueno allá. Es decir, es casi imposible ser bueno en todo estas habilidades que se requieren para hacer una muy buena tesis e introducirte después en el mercado laboral, ya sea académico, científico o investigador. Como es casi muy complicado dominar todas estas técnicas, la inteligencia artificial es vuestro ayudante, es vuestro asistente y hay que aprovecharla, ¿vale? Eso es de lo que os quiero mostrar la charla de hoy, os quiero mostrar diferentes ejemplos, estudios, incluso herramientas, cómo las podéis usar y que salgáis de aquí estando mucho más capacitados a hacer una muy buena tesis, incluso a terminarla antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes la termino, antes puedo publicar, antes puedo, digamos, insertarme en el mercado laboral. Hay una frase, déjame que os la ponga aquí, a mí me gusta mucho, y es que la inteligencia artificial, ejemplo, ChatGPT, es vuestro co-director de tesis. Todos tenéis un director, directora de tesis, a saber, ya sé que es muy polémico a veces decirlo, pero a veces el director me responde y a veces no está, y a veces está de viaje, y a veces me ha dicho una cosa y me ha trastocado todo y a veces estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bueno, aparte del director, directora de tesis, tenéis a la inteligencia artificial que os va a ayudar a hacer la tesis. Y tenéis una ventaja muy buena respecto a la gente en el año 2019 donde no tenía acceso a estas herramientas. Y yo puedo tomar la opción de decir, no, no quiero hacerla con ChatGPT, no quiero asistir y utilizar esta serie de herramientas. No pasa nada, es totalmente legítimo utilizarlas o no utilizarlas. El problema es que si tú las utilizas, digamos, vas a ir en un Ferrari. Si no las utilizas, vas a ir en bicicleta. Y es muy bueno ir en bicicleta porque te da al aire, aprendes más, lees, reflexionas, piensas, pero, digamos, el que ha ido en Ferrari, digamos, puede ir más rápido, puede comerciar, puede incluso acceder al conocimiento de otros países en otros idiomas que el que va en bicicleta no lo puede hacer. Entonces hoy lo que os quiero mostrar son diferentes herramientas y diferentes estudios para que podáis utilizar la inteligencia artificial. Déjame os muestro una serie de estudios primero. Este es un estudio sobre, es un estudio hecho en el año 2023, se le pidió un grupo de consultores. A una parte de los consultores se les dio una serie de, a los dos grupos se les dio las mismas tareas, tenían que hacer una presentación, análisis de datos y un diseño de estrategias. Más o menos es analizar datos, presentarlos y hacer recomendaciones. A un grupo no se le permitió utilizar ChatGPT, al otro grupo sí se le permitió utilizar ChatGPT. Bueno, después una serie de evaluadores revisaron las tareas que habían hecho estos consultores sin saber si venían del grupo que no utilizó ChatGPT o del grupo que sí utilizó ChatGPT. Y las evaluaban. Bueno, el primer hallazgo, y es un poquito obvio, es que los que utilizaron ChatGPT terminaron antes. ¿Vale? En 12, terminaron un 25% más rápido, os lo pongo, lo traslado al tema de la tesis. Si estáis previendo hacer la tesis en cuatro años, si utilizáis herramientas de inteligencia artificial, la podéis terminar en tres. ¿Vale? Es una, un símilo metáfora. Y el hallazgo más importante, como lo podéis ver en el gráfico, es que la gente que utilizó ChatGPT para hacer presentación, análisis de datos y diseño de estrategias, la calidad de sus trabajos fue mayor. Los que lo evaluaron no sabían si venían de ChatGPT o no, pero la calidad de esos trabajos fue mayor. Déjame que os muestre otro estudio. Este tiene que ver con una cosa que se le ha criticado siempre mucho a ChatGPT, que es el tema de la creatividad. ChatGPT siempre escribe igual, es muy frío, está entrenado con datos del pasado, no es bueno en innovación. Si yo le pido una pregunta de investigación, van a ser, digamos, preguntas de investigación, digamos, obsoletas. Bueno, hicieron un estudio también en el año 2023 con un grupo de estudiantes de élite, es decir, estudiantes de élite significa que estaban en Harvard, se deduce por el origen de los profesores, y se les pidió a los estudiantes que generaran ideas de negocio. Por favor, generadme una idea de negocio y las pautas que tenían los estudiantes eran, tenía que ser un producto, no un servicio, tenía que ser algo que se pudiera vender en la tienda universitaria y tenía que ser algo que no costara más de 50 dólares, es decir, se les estaba pidiendo algo que el estudiante conoce, es decir, no se les estaba pidiendo una idea de negocio de industrias maquineras y eran personas de medicina, no. Era algo que ellos medianamente conocen y tienen un contexto. Esa misma instrucción se copió y se pegó en ChatGPT. Y después también en un tercer momento se copió esa misma instrucción, pero se le dio una serie de ejemplos. Un posible idea de negocio sería, por ejemplo, una grabadora que te pueda registrar todas las clases, así no tener que tomar apuntes, ¿vale? Y se le introdujo, una persona humana le ponían ejemplos. Posteriormente, un grupo otra vez de evaluadores evaluaban las ideas de negocio, es decir, se evaluaba con una escala de nunca lo compraría, tal vez lo compraría, probablemente lo compraría o siempre lo compraría, que es una manera de evaluar qué tan buena es la idea de negocio. Como podéis ver en el diagrama de cajas, las ideas que venían solo de los estudiantes fueron las que en promedio fueron evaluadas como menos buenas, las que venían de los estudiantes. Las ideas que venían de ChatGPT tuvieron un promedio mejor, no todas, ¿eh? Como podéis ver en el gráfico hay ideas que generó ChatGPT que fueron mal evaluadas, no todo lo que viene de ChatGPT es súper bueno, no, hay cosas malas, pero en promedio fueron mejor que las de los estudiantes. Y las ideas que fueron evaluadas como mejor en promedio, incluso hay un grupito como las súper ideas, de todas las ideas, de las 100 ideas, había cuatro que eran súper, súper buenas, que fueron evaluadas por todos como muy bien, esas ideas venían de ChatGPT, pero cuando se le introdujo ejemplos. Conclusión, ChatGPT es capaz de generar ideas nuevas, mejores que un humano, en promedio. Y lo bueno es que son muy buenas cuando las genera ChatGPT y el humano le da ejemplos, le da contexto, le da un apoyo, digamos. Quiere decir esto que cuando se combinan el conocimiento que tenéis los humanos, o el conocimiento que tenéis vosotros como estudiantes de doctorado muy alto, con la herramienta de inteligencia artificial, la capacidad de generar ideas es enorme. Es incluso de alta calidad, como veíamos antes, o incluso de muchísima creatividad. Y el último ejemplo, os lo muestro de estudio, es que si son estudiantes de derecho, a un grupo de estudiantes de derecho tenían que hacer un examen, a un grupo se le permitió utilizar ChatGPT, al otro no se le permitió usar ChatGPT. El examen era de razonamiento jurídico, no es de memorizar las leyes, sino había que razonar, digamos, en una serie de casos, ¿usted qué haría? Los que usaron ChatGPT, como podéis ver en el gráfico, casi que doblaron la nota. Si en promedio se acaban alrededor de un 6, los otros se acaban alrededor de un 9. Es decir, es mucho mayor el razonamiento, la creatividad y la calidad de lo generado, si puedes utilizar ChatGPT. Entonces, yo sé que es muy polémico decirlo y decir, bueno, utilizo ChatGPT, o lo he utilizado y no me ha ido muy bien porque no me han gustado las respuestas, pero bien utilizado ChatGPT con ejemplos, con contexto, con muchas cosas, la capacidad de calidad, creatividad y razonamiento puede ser más alta que la que tenemos como humanos. Una preguntita, ¿cuántos tenéis ChatGPT? ¿Cuántos tenéis cuenta en ChatGPT? ¿Cuántos tenéis el Plus, el que pagan los 20 euros al mes? Los que no tenéis el Plus, os lo digo muy con todo el cariño, no tenéis el Ferrari, estáis todavía conduciendo un Seat Panda de estos de... ¿Vale? Vais más rápido que en bici, pero no estáis en el Ferrari todavía. ChatGPT es el súper famoso herramienta de inteligencia artificial, es el más usado, es decir, del 70% de las herramientas que se utilizan actualmente, el 70% lo ocupa ChatGPT, las otras mucho menos, pero hay muchísimas otras más. Lo que os quiero mostrar en esta primera parte es cuáles puedo usar para hacer una revisión de literatura. Creo que algunos de vosotros, ¿vale? Bueno, os estaréis preguntando, ¿qué hace este hombre aquí con las gafas y no sé cuánto? Hay una herramienta de inteligencia artificial que tú te conectas por Zoom, Meet, Teams o el que utilicéis, y si vosotros podéis estar mirando al lado, o podéis estar leyendo, y os va a corregir la vista y vais a estar mirando en cámara. Os lo digo por si tenéis pensado hacer alguna defensa, presentación oral por Teams, si tenéis esta herramienta que es de NVIDIA, podéis estar leyendo y vais a parecer que estáis mirando como si fuerais el presentador de las noticias y el hombre va a quedar guau, que bien habla, que bien escribe, perfecto. No se diseñó solamente para eso, se le diseñó para las transmisiones en streaming, pero la pongo porque estaba haciendo una presentación para profesores anteriormente y muchos profesores una vez en unas clases online me decían pues como hay tanta cosa de apoyo y no sé cuánto, voy a hacerle que los estudiantes se conecten con la cámara. Le voy a pedir que me enseñe la habitación, que no haya nadie, que no tenga apuntes y le voy a hacer las preguntas en examen oral. O sea, muy bien, lo puedes hacer, pero ya hay una herramienta que el estudiante puede estar leyendo y va a parecer que está mirando a la cámara porque te corrige la vista. Se llama iCorrection de NVIDIA, es una herramienta, hay miles de herramientas de todo, de que te analizan datos, te hacen revisión de literatura, te escriben, te parafrasean, de todo. Os muestro unas que tienen que ver mucho con la... Espera, se lo busco más rápido así. Que tienen que ver, en este caso, en la primera parte os lo voy a enseñar con revisión de literatura. Vamos a hacer un ejemplo. Por favor, coger el móvil, un segundito, móvil, tablet o portátil, si tenéis, ¿vale? Coger el móvil y buscad un artículo de investigación y copiáis el DOI, ¿vale? O copiáis el DOI o copiáis el título del artículo de investigación. No tenéis un libro, sino un artículo de investigación, el que queráis, ¿vale? Vais a Scholar Google, por ejemplo, y al Google Académico, y le seleccionáis un artículo de investigación, el que queráis. ¿Vale? Copiad el título, o si es más fácil, copiáis el DOI, a veces el DOI es un poquito más complicado entenderlo, el DOI es este registro que tiene todo artículo de investigación. Y una vez que hayáis copiado el título, por favor, ir a esta página web que se llama Insightful, así como lo tenéis aquí, Insightful. Espera, me lo voy a poner más grande aquí. Esta es Insightful. Y después podéis ir aquí donde tenéis el buscador y le pegáis el título. del artículo. Si no tenéis ninguno, podéis ir aquí y seleccionar uno, vais introduciendo un principio de un título y ahí os vais sugiriendo los textos. Y una pregunta, lo que no está, o sea, lo que no está en Open Access, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que hace Insightful? Os lo voy explicando mientras se pega, no se pega. También lo podéis ver aquí directamente en la pantalla, porque yo sé que a veces trabajar con el móvil es un poquito complicado. Insightful es una herramienta que tú le das una serie de artículos de investigación, solamente necesitas mínimo cinco, ¿vale? Funciona, puedo ponerle tres, bueno, es que funciona mejor con cinco, ¿vale? Entonces, ahora estamos todos probándolo, conociéndola, pero si lo probáis en casa le podéis ir poniendo diez, quince, los artículos que sean. Si los ponéis sobre un tema y qué es lo que va a hacer Insightful, Insightful te va a analizar la bibliografía. Insightful va directamente, no le importa nada el título a Insightful. No se fija en el título, no se fija en el año, no se fija en el área de conocimiento, sino que va directamente a la bibliografía. Y lo que hace Insightful, como podréis ver aquí en la pantalla, lo que va a hacer es un análisis bibliométrico de los artículos. Es decir, si tú le das cinco artículos de investigación, lo que hace es que tú le das cinco artículos de investigación, le das un artículo de ella, de ella, de él, de ella y de él, ¿vale? Él analiza la bibliografía e identifica a quién citáis en común, ¿vale? Imaginad que le dais cinco artículos sobre vuestro tema y analiza la bibliografía y dice, ellos citan a tal, a tal y a tal. Y esas personas que has citado tú, que citas mucho, además citan tal, tal, tal y tal. ¿Para qué hacen este análisis de redes bibliométricas? Es decir, que analiza solamente la bibliografía. Porque lo que hace posteriormente es que te va clasificando cuáles son, en base a esos artículos, cuáles son los artículos más recientes sobre ese tema. En otra columna, cuáles son los artículos más importantes sobre ese tema. Y dices, ¿y cómo cabe que es importante? Es porque sea con bibliografía similar y porque sean altamente citados. Entonces, es una herramienta muy útil para encontrar qué leer. Y a diferencia de Google Académico, Scopus, Web of Science, no se basan las palabras claves. Es decir, yo puedo tener un artículo de investigación, por ejemplo, sobre redes de las élites empresariales, pero no se llama redes de las élites empresariales, sino se llama Corporate Networks. O otro se llama Company Networking, ¿vale? Es decir, no se utilizan las palabras claves para filtrar o para hacer la búsqueda, sino que utiliza la bibliografía. Y de esa manera te va clasificando qué artículos relacionados con esa bibliografía son los más importantes, cuáles son los más recientes, una cosa que les van a pedir mucho. Usted lee literaturas recientes sobre el tema, de esta manera la puedes identificar. También tiene una cosa muy buena, que es esta parte de aquí, muy útil a la hora cuando estéis haciendo la tesis, que son los Review Papers. Los Review Papers son artículos que hacen una revisión de literatura. Entonces, si tú estás trabajando un tema, te encantaría encontrar un grupo de artículos, pocos, que ya hayan hecho esa revisión de literatura, para no tener que hacerla tú. Ideas de identificar tú, qué puedes seleccionar a la hora de leer. El trabajo, os lo digo con todo el cariño, el trabajo romántico de ir a la biblioteca, de leer, de no sé qué, no sé cuánto, hoy hay herramientas que te ayudan a hacerlo, para que encuentres qué leer, clasificado como lo más importante, lo más citado, los Review Papers, o incluso lo más reciente de autores muy top. ¿Y cómo clasifican a los autores muy top? Porque sean muy citados esos autores. Entonces, Insightful es una herramienta que lo que te va a hacer es identificar qué leer. Y tiene una ventaja muy importante de Insightful, que es gratis. Es totalmente gratis. Detrás de Insightful no hay ninguna empresa, ni Microsoft, ni OpenAI, ni Apple, porque Insightful es desarrollada por un programador informático, que él tiene una historia un poquito romántica, porque su mujer estaba haciendo una tesis y él vio todo el proceso complicado que es hacer una revisión o un estado del arte, que es leer, leer la bibliografía, hacer búsquedas, seleccionar un trozo de texto, esto me sirve, esto no. Total, que él veía que la inversión de tiempo era muy alta a la hora de encontrar qué leer. Entonces, él diseñó esta herramienta de red bibliométrica para poder identificar qué leer, no basado en las palabras claves, sino basado en las referencias bibliográficas. Otra herramienta también muy útil a la hora de hacer la revisión de literatura es esta, espera que no me va el ratón, que es el ICIT. ¿Conocéis el ICIT? Bueno, el ICIT es una herramienta de inteligencia artificial, se llama así el ICIT.org. No hace falta que la busquéis ahora, porque os tenéis que registrar y tardará mucho tiempo en que te llegue el email, el código de afirmación, etc. Pero el ICIT es una herramienta que tú le haces una pregunta, le puedes hacer una pregunta a cualquiera, y te va a responder en base a citas bibliográficas. Es decir, yo le he hecho una pregunta aquí, es decir, ¿cuál es el impacto de la libertad de prensa en la desigualdad de ingresos? Y él me dice, los papers que proveen evidencia sobre la relación entre libertad de prensa y inequality, por ejemplo, Cuavi encuentra que los países donde no hay censura experimentan menores niveles de desigualdad de ingresos, es decir, me responde la pregunta aportándome citas bibliográficas. ¿Funciona perfectamente? Bueno, tiene sus fallos. ¿De qué sirve el ICIT? El ICIT tiene una... ¿Te lo muestro aquí? El ICIT tiene una... ¿Se lo muestro aquí? Gracias. El ICI tiene una opción donde se llama así, extrae los datos del PDF. ¿Qué significa esto de extraer los datos del PDF? Ahí tú le subes un PDF, puedes no subirle el PDF y darle el enlace, también funciona, pero para estar más seguros de que es el artículo que tú quieres que te analice, es que tú le subes el artículo, le subí estos dos artículos, le subí artículos míos, ¿por qué le subí artículos míos? Para ver si lo hace bien. Como los artículos los escribí yo, yo sé lo que dije, digamos, y quiero comprobar si se lo está inventando o no se lo está inventando. ¿Qué es lo que me hace aquí? Es que me da los artículos, yo le do los artículos y yo le digo, bueno, yo lo que quiero es que me hagas una comparación entre estos artículos y me compares, por ejemplo, la pregunta de investigación. Quiero además que me compares los métodos que se usaron. Quiero además que me digas qué datos usaron. Quiero además, por ejemplo aquí, que me digas cuáles son los hallazgos de cada uno. Como podéis ver aquí en la pantalla, me dice cuál es la pregunta del primer artículo, me dice aquí abajo cuál es la pregunta del segundo artículo, en la tercera columna me dice qué metodología ha aplicado este artículo, qué metodología ha aplicado esta otra, qué datos han aplicado estos, qué hallazgos han aplicado estos, me genera un texto, y así puedo seguir pidiendo. Puedo incluso pedirle cosas no tan obvias, cosas que no estén en el abstract. Es decir, le puedo pedir, dígame qué teorías ha usado, dígame cuáles han sido las contribuciones empíricas, teóricas. Vosotros podéis ir diciéndole qué queréis que os vaya generando una columna. Se puede hacer con un artículo, con dos, con tres, se puede hacer con veinticinco, con cincuenta. Es decir, podéis subirle los artículos, os lo digo con todo lo polémico que suene ser, pero podéis no leeros los artículos, clasificarlos por aquí y después citarlos en vuestro estado del arte. ¿Qué desventaja tiene esto? Tiene la desventaja que no estás leyendo el artículo con todo lo que te estás perdiendo más allá de los hallazgos. Pero hay una parte de la revisión de literatura, no la central, sino a veces una parte de la revisión de literatura que es muy engorrosa, que a veces alguien te dice, oiga, pero usted tiene que citar la teoría de no sé qué, no sé cuánto. Debería añadir un pequeño subapartado en el capítulo 5 donde debería introducir. Y tú dices, para mí eso son dos meses de tiempo. Bueno, esos dos meses pueden quedar reducidos quizá dos semanas o una semana utilizando esta serie de herramientas. Una que te ayuda a encontrar artículos de temas que no conoces, otra que te ayuda a encontrar la metodología, los datos o los hallazgos de esos artículos. Son herramientas, puedan ser polémicas o no, yo os las muestro. El que decide después que las usa o no las usa, siempre sois vosotras. El ICI tiene una parte gratis, te dan un crédito que va por tokens, te dan como 3.000 tokens, es muy complicado clasificar los tokens. La puedes usar, yo la he usado bastante y todavía no he pagado. ¿Cuánto cuesta el ICI en su versión de pago si la queréis usar durante mucho tiempo, durante un año? ¿Cuesta 12 euros al mes? Yo siempre lo digo muchas veces, o sea, yo me voy a tomar 12 cervezas y ya me cobran 12 euros en Barcelona. O sea que pagar 12 euros a veces no es tanto si la voy a utilizar. A veces no tiene tan malo, sobre todo porque si no os gusta, al siguiente mes no la pagas y ya está. No es como Movistar que te obliga a estar un año entero con ellos. Muy similar, existe Consensus. Consensus es otra herramienta. Consensus funciona un poquito diferente. Aquí directamente, esta la podemos utilizar con el móvil. Por favor escribir Consensus.app. Así se llama la página web, así se llama la página web, Consensus.app. No os tenéis que registrar si le hacéis una pregunta. Si le queréis hacer dos preguntas, os va a pedir, oiga, regístrese. Te puedes registrar, es gratis. Y no te llega spam ni correos así, porque son herramientas que ahora mismo están muy cuidadas porque quieren que las uses. Entonces, vamos a hacer una pregunta todos a Consensus. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué efecto tiene? O sea, podéis hacer mejor en inglés, hacérsela en inglés, ¿vale? What are the impact, o what are the effects of media freedom on inequality? What are the effects, cuáles son los efectos of media freedom, la libertad de prensa, on inequality. Oiga, que se la quiero hacer en castellano. Bueno, vamos a hacerla en castellano, simplemente que funciona un poquito más en inglés, porque Consensus, lo que tiene, a diferencia de otras, como ChatGPT, a diferencia de otras como Perplexity, es que Consensus solamente ha sido alimentado con artículos científicos. Todo lo que os va a responder Consensus está basado en artículos científicos. Nunca va a aparecer ahí un blog, el país, la sexta, Wikipedia, no. Es solamente artículos científicos. Está entrenada y bloqueada para que solamente respondan a artículos científicos. Si tú se lo pides en castellano, te va a buscar artículos más en castellano, ¿vale? Si no, te va a buscar artículos más en inglés. Yo os he pedido que lo hicierais en inglés porque la mayoría de literatura científica está en inglés, a no ser que sea un campo más específico. Ejemplo, en Alemania, la producción científica en Alemania es brutal, porque hay un... en Alemania... te lo cuento porque yo viví en Alemania un tiempo. En Alemania, si tú publicas en revistas científicas alemanas, esas revistas están muy bien rankeadas, muy bien listadas. Es decir, no necesitas publicar en Scopus, en JCR, porque las revistas alemanas están muy bien valoradas internamente. Entonces, mucho profesor en Alemania publica directamente en alemán. Entonces, hay temas muy desarrollados en Alemania que no han sido publicados en revistas en inglés. Si tú trabajas en ese tipo de temas y lo quieres buscar en alemán, lo puedes buscar en alemán. Y la ventaja que tiene... ahora te muestro lo que dice. Oiga, es que yo no hablo alemán. Hay otra herramienta, ahora te la muestro, que quizá va por ahí encaminada, es que el artículo puede estar en alemán, pero te va a responder en castellano o te va a responder en el idioma que tú quieras. Entonces, el problema del idioma hoy en día no es una barrera, digamos. Yo os he pedido que lo hicieras en inglés porque la mayoría de literatura está en inglés y así está o responde en inglés. Habéis visto que aquí hay un botoncito, si lo veis arriba que pone Synthetize, como Sintetizar. En Consensus, cuando lo habéis visto la respuesta, tiene que apareceros un botoncito que pone Sintetizar. Bueno, aquí Synthetize, mover esa palanquita para el lado, esta arribita del todo. Si la movéis para el lado, ¿qué os lo va a hacer? Os va a crear un párrafo, ¿vale? Y si os... ¿cómo se llama? Login, si os registráis, el párrafo va a ser un poquito más largo. Yo siempre digo, regístrate, es gratis. Te va a escribir un párrafito más largo. Solamente va a escribir ese párrafo en base a la literatura que ha encontrado. No se va a inventar nada por el camino. Y Consensus es mucho más riguroso que Elicit a la hora de escribir este párrafo. Elicit antes escribía un párrafo y a veces, cuando tú después ibas al artículo original, el artículo estaba un poquito, digamos, adornado. ¿Vale? En Consensus no. Consensus tiene otra cosa y es que Consensus toma casi que frases literales del artículo científico. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado en decir, me copio este Synthetize y lo pego en mi tesis o me voy haciendo el artículo científico mío, o sea, te puede dar plagio. Bueno, no te va a dar plagio por un párrafo ni por dos, pero él toma la frase exacta a veces del artículo que se está basando. ¿Y por qué? Porque Consensus se preocupa mucho en no inventarse nada. Entonces, no quiere que la máquina funcione en su libre abeldrío y adorne las cosas por eso, pero lo que es, son herramientas muy buenas, otra vez, para encontrar artículos y otra vez para, digamos, resumir en un párrafo o en cuatro referencias una pregunta. No necesariamente tienes la pregunta de investigación, pero sí pueden ser preguntas que te ayuden a ir madurando, digamos, lo que tengas que escribir en tu tesis doctoral. Ahora, la última que os muestro, que tiene que ver con un tema de literatura y respondo un poco a lo que me he contado vuestra compañera, se llama SciSpace. Si me preguntáis a mí, SciSpace es que lo mejorcito, ¿vale? SciSpace, de todas las que hemos visto, Insightful es la mejor para identificar, pero Insightful no escribe nada, ¿vale? Pero si queréis a alguien que os ayude al proceso de sintetizar información bibliográfica, SciSpace es muy buena. Curiosamente no está en la página web SciSpace.com, sino está en typeset.io. Por cierto, no os lo he dicho anteriormente, la presentación, después os muestro cómo os la doy, totalmente tal cual lo que estoy mostrando aquí. SciSpace, ahora lo han quitado porque era muy polémico, antes se promocionaban diciendo, leemos por ti. Entonces, ¿qué significa SciSpace? SciSpace es que tú le subes un PDF y otra vez le puedes subir el doy, le puedes copiar el enlace para no tener que estar descargando tanto PDF y tú le haces preguntas a SciSpace sobre el artículo. Tú le puedes decir al artículo, ¿cuáles fueron las teorías en las que se basó este artículo? Se lo puedes preguntar en castellano y el artículo puede ser escrito en japonés, en alemán o en inglés y te va a responder en castellano. Tiene una opción aquí, lo que pasa es que aquí, bueno aquí no se ve, tiene una opción que tú le dices el idioma. Es decir, tú le pones el idioma en que tú le vas a escribir y en el idioma que quieres que te responda. Entonces, no hay una barrera idiomática. Es decir, hay artículos científicos muy buenos escritos en alemán, y digo alemán como pueden ser otros idiomas, ¿puedo acceder a ellos preguntándole en castellano? Sí, se puede. Y en inglés, obviamente que también. ¿Te puedes preguntar en castellano y que te responda en inglés? Sí. ¿También es la opción también? Bueno, directamente mejor que le preguntes en inglés y te responde en inglés, ¿vale? Para no volverlo... Sí. Gracias. Hay una... Incluso él te va sugiriendo aquí. Aquí donde pone Explain Abstract, ¿vale? Aquí te pone 10 more. Él ya tiene unas preguntas programadas. Es decir, no siempre tú le tienes que decir, explícame cuáles son los métodos usados. Él ya tiene aquí como unas pre-preguntas que si tú simplemente le das un clic y él te va a responder. Tiene también la opción esa misma que hemos visto de LICIT, que te va haciendo unas columnas y te va haciendo como una lista de todos los artículos y te va clasificando cuál es la pregunta de investigación de cada una, cuál es el método, los datos y todo ese cuándo. ¿Vale? Type Set, Site Space, perdón, es gratis de momento. Ni con tokens ni con registros es gratis. Te tienes que registrar, pero te permite obtener todo ese tipo de información. Funciona muy bien. La he probado, la he tratado de engañar y responde bien. La he tratado de engañar, ¿por qué? Os lo digo esto. Porque hay otra serie de herramientas, una muy famosa en TikTok y en YouTube, que es Chat PDF. Chat PDF, tú le subes un PDF y le haces preguntas y él te responde. A veces inventa las respuestas. Incluso hay una serie, hay gente que le ha probado, le ha subido cuentos de La Caperucita, Blancanieves, ¿vale? Que son, obviamente, sabes qué hay en el texto. Le haces preguntas y a veces ha inventado que La Caperucita luego se casaba y cosas así. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es responderte de una manera muy verosímil, elocuente y eso le lleva a inventarse las respuestas. Cosa que también Chat GPT, el famoso Chat GPT, también ha sido muy acusado de eso. Ahora después hablamos de Chat GPT. Pero lo bueno de Science Space es que se basa en el PDF. Yo le trato de decir, oiga, dígame aquí cuál es el asesino o dígame aquí cómo usó la encuesta. Y él me dice, aquí no se usó ninguna encuesta. Es decir, ¿por qué funciona muy bien? Porque ha sido especialmente entrenado con artículos científicos. Si yo le subo un capítulo de libro, no funciona tan bien. Si yo le subo un ensayo, tampoco funciona tan bien. Porque ha sido muy entrenado con artículos científicos. De ahí su nombre de Science Space. Os muestro de Chat GPT, ya que estábamos hablando del Chat GPT. Hasta ahora lo que os he mostrado principalmente es herramientas que os ayudan en el tema de la revisión de literatura, estado del arte, proceso de obtención de conocimiento. Esto no quiere decir que no lea. Simplemente es, hay tanta literatura sobre el tema que estamos investigando que a veces es imposible leerla toda. Entonces yo siempre se lo digo a los estudiantes, incluso también a los profesores, estas herramientas no van en contra de la lectura. Sino van en contra de seleccionar aquello que quieras leer. Yo he leído cosas a veces, digo, ah, estoy con mucha energía, voy a leer un artículo, me lo leo y termino diciendo, no me ha gustado, no le encuentro nada. Pero claro, ya he perdido una hora y media de mi tiempo y sobre todo cuando estaba energía. Cuando voy al segundo artículo ya se me cierran los ojos. Entonces, quizá estas herramientas me sirven mucho para seleccionar aquello muy acorde a mi tema, muy acorde a la metodología que yo quiera estudiar. Y esos son artículos que yo me leo, digamos, del título al último punto. Entonces son herramientas muy buenas para hacer un filtraje de que me puedo leer. Pasemos al siguiente fase, una de las fases más principales y es en la que os van a pedir mucho en la tesis doctoral, que es el tema del análisis de datos. Os lo digo con todo el cariño. No todo el mundo tiene un nivel de conocimiento en análisis de datos completo, ¿vale? Es decir, tú puedes haber sido entrenado o enseñado mucho en análisis cuantitativo y en análisis cualitativo ser muy malo. O sabes mucho la regresión lineal y la regresión logística, pero como el profesor de estadística no le dio tiempo a enseñar análisis factorial, no lo controlas tanto y no lo quieres usar. Y si lo usas tienes miedo si lo estás utilizando bien o si lo estás usando mal. Y lo mismo pasa con el análisis de clúster o el análisis multinivel. O es que mi profesor no me enseñó, por ejemplo, cómo hacerlo cuando quiero trabajar con variables latentes. O el famoso ecuaciones estructurales que no están incorporadas en SPSS y en la aplicación. Bueno, whatever. Todo esto lo digo porque las herramientas de inteligencia artificial y ChatGPT en eso sí que va súper bien, pero hay que tener la opción del plus, es decir, la que cuesta los 20 euros mensuales. Y esto es un ejemplo. Esta herramienta es ChatGPT, es un GPT que se llama Data Interpretation, viene incorporado ya en ChatGPT. Tú le subes una captura de pantalla de un análisis de regresión. Yo se la he hecho y digo regresión como podría haber sido factorial, cluster o incluso uno más complejo como el escalado multidimensional. Y yo le voy a decir a ChatGPT, concretamente en esto, intérpretame la tabla. Y lo que va a hacer ChatGPT es que es capaz de leer esa imagen y escribirme toda la interpretación o comentarme la tabla. Me explica que la he recuadrado, me pone cuáles son los coeficientes significativos y cuáles no. Me dice incluso la dirección de la relación. A más nivel de ingresos, más tendencia a votar a la derecha. Me dice que las personas, el sexo, hay significación o no. Me dice incluso después, me hace como un pequeño comentario, como una especie de interpretación aplicada. Es decir, con todo esto sería más interesante, como ponen aquí, introducir otras variables. O incluso me dice, si tú estás queriendo que la gente vote más a la derecha, habría más probabilidad. Es decir, me hace una casi que interpretación totalmente completa. Y fijaos que lo ha hecho a partir de una imagen. Entonces, hay conocimiento que podemos acceder que antes quizá no podíamos. Dígame. ¿Y esto sería para gráficos? Sí. ¿Es un gráfico? Sí. ¿Es un gráfico? Dime, perdón. ¿Es un gráfico de parejo? ¿Es un gráfico de parejo? ¿Es un gráfico de parejo? ¿Es un gráfico de parejo que te lo puede interpretar? Sí, sí, mira, espera. Espera que le voy a parar esto, porque es que se emociona y escribe mucho. La misma que os estaba explicando antes, va respondiendo tu pregunta. Tiene una opción aquí, si la ves, que se llama Explain Math and Table. Es una opción donde tú le subes el PDF y le marcas un gráfico, lo veis aquí que he marcado un gráfico, no es el de Pareto, este es mucho más sencillo, pero era el que tenía el artículo. Le marqué el gráfico y le puedo marcar un gráfico, le puedo marcar una tabla, le puedo marcar una ecuación y él me explica aquí qué es ese gráfico. Me hace una descripción basada en qué, tanto en el gráfico como en el texto que lo acompaña. Entonces, por eso, es una herramienta en este caso que me ayuda a interpretar, digamos, a veces tablas de regresión, multinivel, que no las entiendo muy bien. Encima ya sabéis que en los artículos están puestos a veces con Q1, Q2, Q3, no sé cuánto, que no se entiende muy bien. En el que tú me preguntabas directamente, ¿le puedo saber que hay un gráfico y que me lo interprete? Sí, la única cuestión es que tú es mejor que le des unas instrucciones más concretas y le digas cuál es la variable, cómo está organizada la variable. Es decir, una vez yo en este mismo le subí una tabla y no le dije que la variable dependiente iba de valor más alto a menos alto. O sea, no se lo dije. Entonces, él asumió que iba de menos a más y en realidad iba al revés. Como no se lo dije, me lo interpretó al revés. Por tanto, no es le subo una imagen, ya está, copio, pego y me voy a las conclusiones, digamos, sino que es recomendable que la instrucción que tú le des no sea solamente interprétame la tabla, sino que le describas cuáles son las variables, digamos, para que él la interpretación la haga mejor. ¿Por qué la hace muy bien en SideSpace anteriormente? Porque tiene el texto, tiene el artículo. Aquí, ChatGPT no tiene el artículo, si tú se lo has dado la imagen, pero si le añades tú un comentario, que a veces está explicado muchas veces abajo, en las notas a pie de página, si se lo añades, él la interpretación le hace mucho mejor. Dígame. Sí, ahora vamos al tuyo. Es que este es un GPT. Es que este GPT lo hice yo, bueno, lo hice yo, tampoco es muy... Yo le pedí, le di un GPT, a los que no lo conozcáis, si tenéis el ChatGPT+, podéis crear como vuestro propio GPT. Vuestro propio GPT significa que le vais dando unas instrucciones concretas, no tenéis que saber programar nada, solamente escribir. Y lo vais, digamos, entrenando, condicionando para que haga algo muy específico. Y para que cada vez que empiece yo a utilizar el ChatGPT no tenga que escribirle, soy una instanista de datos, te voy a subir una imagen, no. Sino directamente. Hay GPTs, por ejemplo, de cocina, donde tú simplemente tienes que poner una foto de los productos y él te recomienda recetas a partir de las fotos y él ve que es una manzana, él ve que es un arroz y él ve que ahí tiene chocolate y pues te va a recetar algo así. Eso es un GPT. El que me preguntas tú es el Advanced Data Analysis, voy a este ahora mismo. ChatGPT, el plus, el de pago y pronto lo va a tener el de Microsoft, el Copilot. Lo que pasa es que, ¿conocéis el Copilot de Microsoft? Bueno, no os lío, hablo primero de este, después hablo de Microsoft. El ChatGPT, si tenéis el plus, tiene incorporado una aplicación, digamos, que se llama Advanced Data Analysis, no la tenéis que activar, ya viene activada, digamos, al pagar los 20 euros, donde lo que hace, lo voy a mostrar directamente. Eso es ChatGPT, no parece ChatGPT, simplemente porque copié el link para poder compartirlo. ChatGPT, tú le subes una base de datos en Excel. Yo le subí a esta que veis aquí, que tiene un dibujito como del dibujito de Excel, es una base de datos de la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que tiene más, concretamente esta es de España, tenía más de 1.200 casos, es decir, más de 1.200 filas, tiene como 300 variables, se la subí y yo escribí directamente, haz un análisis de regresión lineal múltiple con la variable dependiente, le doy el número de la variable dependiente, le digo qué variable es, lo que me ha preguntado esta compañera para que él entienda más, esa es la variable ideología, y las variables explicativas, es decir, las variables independientes, sexo, edad, nivel de ingresos. Y ChatGPT me dice, vale, te lo hago. Te dice, voy a cargar los datos, voy a limpiar los datos, ¿qué significa esto limpiar los datos? Que si él encuentra valores perdidos o él encuentra algún error, él te va a preguntar, y te va a decir, ¿qué hago en este caso? Porque hay tres filas que no tienen ninguna respuesta. Y tú le puedes decir, elimínalas, sustituyelas por la media, y me va a decir, vale, te voy a calcular la R cuadrado, primero me lo da en texto, y después me lo da en una tabla. Tabla que yo puedo copiar, pegar en mi artículo de investigación, porque es la misma tabla con los mismos resultados, probado literalmente, y no miento, que la hice con SPSS. Yo tengo SPSS, hice la misma tabla, me dio los mismos resultados. Oiga, que si la hago con Stata me va a dar los mismos resultados, y le tiene que dar lo mismo. Obviamente, oye, que me da un decimal diferente. Obviamente, a veces los softwares están programados, algunos con una instrucción un poquito diferente, que te baile un decimal, no pasa nada. Incluso, aquí, me comenta los resultados. Me dice el nivel de ingresos, las personas con mayores ingresos tienden a ubicarse más a la derecha de la escala ideológica, y este efecto es estadísticamente significativo. Me explica la R cuadrado, y así con todo lo demás. Es decir, fijaos que es un proceso de que tú puedes hacer análisis estadístico, o análisis de datos, sin tocar un software. Sin conocer Stata, sin conocer R, sin conocer SPSS, sin conocer ninguno. Yo sé que todavía estáis haciendo la tesis, pero fijaos en un futuro. Esto obviamente tiene meses. Esta salió en junio, tiene seis meses, más o menos. Imaginaos cómo va a ser dentro de un año. Entonces, si dentro de un año vosotros tenéis que enseñar análisis de datos, es posible que ya no tengáis que enseñar ni Stata, ni SPSS, ni R, sino que vayáis directamente a una herramienta que le subís la base de datos y os lo analiza con palabras. Yo le he pedido palabras. En ningún momento yo le he pedido nada. Incluso, hay una cosa muy útil que es para lo que yo utilizo ChatGPT en las clases, y es para que los estudiantes entiendan los conceptos estadísticos. Le da la R cuadrado, le da los coeficientes. Pero yo les digo a los estudiantes, los que no hayáis entendido que es la R cuadrado, no me lo preguntéis a mí, porque yo os lo voy a explicar con mi conocimiento, mis palabras, que a veces suenan un poquito complicadas. Pedirle a ChatGPT que os explique la R cuadrado, por ejemplo, con un ejemplo del fútbol. ¿Por qué con el fútbol? Porque yo entiendo el fútbol. Como sé mucho de fútbol, cuando me explican algo relacionado con algo que no sé, pero relacionado, digamos, perdón, cuando me explican un concepto nuevo con algo que ya sé, entiendo mucho mejor el concepto. Entonces, si tú me quieres explicar qué es el análisis multinivel, si yo te lo explico con un ejemplo de que tú existes en una serie, como se explica a veces en muchos libros estadísticos, existe la persona, existe el barrio, existe... existe la persona, existe el barrio, existe la comunidad, existe no sé cuánto, pero puede que tú así no lo entiendas. Y si te lo explican diciendo que existen los jugadores, los clubes de fútbol, las ligas y después las ligas internacionales y los mundiales, quizá así lo entiendes más. Para eso puede ser ChatGPT, para que te ayude a entender incluso conceptos muy complicados. Yo no soy experto en la ingeniería de inteligencia artificial que a veces hay detrás de todas las cosas. Yo he aprendido inteligencia artificial chateando con ChatGPT, ayudándome a entender el deep learning, el machine learning, las simulaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, son herramientas que te ayudan a entender muchas de las cosas que no entiendes, que puedes encontrar en artículos de investigación, que vas a clase y no las entiendes, entonces son herramientas que te ayudan a ello. Oye, puede ser análisis de datos, puede ser Excel, está probado con Excel también para que os dé las fórmulas. Excel ya sabéis que es una maravilla. El problema de Excel es que la escritura de las fórmulas es muy complicada. Está hecho con R, los que trabajáis con R o trabajáis con Python. Os da el código. Podéis ir viendo poco a poco para que os vaya diciendo qué paquetes tenéis que descargar, cuál es instalar, cómo podéis subirle la base de datos y demás. Y funciona con matemáticas, funciona con todo tipo de cosas. Es decir, el análisis de la información hoy en día la podéis apoyaros en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. No es la única, pero es una de ellas que os ayude y os muestro ella porque es la más famosa y podéis acceder a ella con 20 euros al mes y poder acceder o realizar análisis estadísticos avanzados que no conocéis con ChatGPT. Incluso una cosa que es mucho más engorrosa que a mí no la soporto, que es el tema de limpiar las bases de datos. O sea, cuando tienes que limpiar las bases de datos y es de Excel y tiene 20.000 filas y tienes que estar ordenándolas de Maya o no sé qué y después encuentras un error. Bueno, ChatGPT yo lo he probado mucho para limpiar las bases de datos. Limpiar las bases de datos quiere decir que te estructure la información de una manera porque la habéis descargado de una página web quizá del ministerio y la transformación a columnas no fue del todo adecuada o era en CSV pero lo queréis en Excel. ChatGPT en eso funciona muy bien porque está muy bien programada para estructurar la información, limpiar los datos y organizarlos. ¿Por qué funciona muy bien? Porque está basada en Python. Detrás de todo esto de ChatGPT no es que haya un programador que haya diseñado un programa, sino que está Python, digamos que es el lenguaje de programación que os ayuda a automatizar. Mucho de los procesos. Un aspecto, déjame que os vaya un aspecto más... Porfais, lo podéis acceder con el móvil. Como siempre os digo, después os comparto la presentación. Poner este enlace que ponéis ahí, ponedle así, n9.cl y a educación, sin acento. Os va a llevar a un Google Drive, es decir, os va a llevar a una presentación de Google Drive. Los va a llevar a un 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 Google Drive. en ese enlace os va a llevar una serie de diapositivas que son una serie de prompts de chat gpt os lo digo con todo el cariño pero muchas veces la gente empieza a usar chat gpt y dice no me gusta no me responde lo que me ha dicho le he puesto ahí que me explique alguna cosa o le he puesto mi pregunta de investigación le he dicho que me la mejore y me la pone peor, no me gusta yo digo con todo el cariño es que mucha gente utiliza chat gpt un poquito mal es decir hay que dedicarle un tiempo a entender a chat gpt y sobre todo a la calidad de la instrucción es decir a la calidad del pro si yo le pongo simplemente explícame que es deep learning me va a empezar a escribir una parrafada pero no necesariamente me va a ser muy útil vale y le digo deep learning como puede ser explícame hazme un análisis comparativo entre la teoría marxista y la teoría beberiana o hazme un análisis comparativo entre la filosofía postmoderna y la filosofía moderna y él te empieza a escribir y dices es que no me ha gustado o me ha escribido bueno es que quizás no le hemos dado la instrucción adecuada esta es una buena manera os lo muestro aquí tenéis ese enlace lo vais a tener después lo podéis probar después en chat gpt esta es una buena manera de empezar a escribir las instrucciones siempre que utilizáis chat gpt es recomendable obviamente no es una ciencia totalmente exacta es muy recomendable que empecéis escribiéndole con asignándole un rol a chat gpt eres un estudiante que está haciendo el doctorado en ciencias sociales o eres un profesor miembro de un tribunal de tesis de el doctorado en economía vale le podéis dar un rol al principio porque es muy necesario darle un rol al principio porque chat gpt es una red una gran red neuronal y lo primero que hace chat gpt cuando necesita ir a una serie de grupos el tiene digamos como diferentes mundos diferentes clusters y es lo que necesita es decir a donde voy puedo ir al mundo de la política puedo ir al mundo de la economía puedo ir al mundo académico puedo ir al mundo científico puedo ir al mundo de los dibujos animados puedo ir al mundo del reggaetón puedo ir al mundo de que sea y todo depende mucho de las primeras palabras no del eres un actúa no porque chat gpt como es una bueno eso lo explico después que es un tema que se llama de la atención es se fija en palabras claves y entonces las primeras palabras son muy importantes si tú le dices eres un miembro del tribunal de tesis del doctorado en economía él va a irse al mundo académico y al mundo de la economía y a partir de ahí va a seguir interpretando tu instrucción pero ya desde el mundo de la academia y de la economía si yo no lo hago de esa manera y le digo hazme un análisis comparativo de la teoría de Adam Smith y la teoría de Mark Granobeter de las relaciones sociales él es decir no sé si ir para el mundo de la teoría si ir Granobeter si ir a Adam Smith no sabe para dónde ir te va a responder igual muy bien pero no va a ser tan digamos fidedigna la respuesta ¿vale? y por eso muchas veces la gente dice no me ha gustado la respuesta y a veces es porque no ha ido al sitio adecuado desde el inicio después es muy recomendable darle también un contexto contexto quiere decir le puedes decir soy un estudiante de doctorado estoy haciendo la tesis en economía mi pregunta de investigación es tal y tal y le escribes la pregunta de investigación quiero que me escribas sobre las posibles contribuciones teóricas de este tema y él si tú no le dices más cosas él no va a saber con qué teoría relacionarlo si tú le dices relacionamelo con la teoría de y le escribes una lista la teoría del neoinstitucionalismo económico la teoría del neoinstitucionalismo sociológico y la economía de los mercados las variedades de capitalismo tal él sí va a hacer y relacionar y escribirte en función de lo que tú le has dado si yo le digo escríbeme sobre las limitaciones él no sabe si son limitaciones metodológicas teóricas o empíricas más información le damos de lo que queremos mejor va a ser la respuesta le puedes decir una cosa que también a veces la gente no utiliza mucho y yo también me di cuenta un poco tarde que le dices que no quieres que te incluya le puedes decir no me hagas una cosa que hace mucho chat jefe de que se escriben puntos bullet points estos en no quiero que me escribas en bullet points que no me escribas en párrafos no quiero que utilices la palabra no sé cuánto no quiero que escribas de esta manera posteriormente incluso le puedes dar el tono quieres que te escriba en un tono académico persuasivo formal quieres que te escriba en inglés directamente vale se le puedes decir la instrucción en castellano y después que él te responda en inglés pero no cualquier inglés sino que le puedes decir que te inscriba como un inglés nativo y doctor en ciencias económicas la respuesta va a estar todavía más adecuada a lo que tú quieras vale ejemplo esto es una cantidad de tonos diferentes no solamente es tono formal que a veces el tono formal es un poquito frío yo os recomiendo que siempre que escribáis ahora os muestro un truco para que escriba como vosotros le podéis dar un tono es decir yo soy muy malo para escribir de manera crítica y tengo que escribir una párrafo de la manera crítica entonces le podéis decir escriben un tono crítico escriben un tono muy científico o si estáis haciendo otra cosa romántico poético de lo que queráis vale es decir la cantidad de tonos son innumerables y el tema del idioma os muestro una cosita del tema del idioma porque os lo digo muy directamente y eso no tiene nada de malo es el Google Translate funciona fatal vale pero fatal y yo creo que antes funcionaba mucho mejor y yo creo que lo han perjudicado me da la impresión de que Google quiere que empecemos a utilizar otras herramientas futuras pero que no utilicemos tanto el Google Translate porque lo ha como que lo ha abandonado me da la impresión no tengo información pero antes funcionaba mucho mejor yo sé que conocéis quizá el DeepDL que es otra herramienta tiene una parte como de medio de pago DeepDL DeepDL es un traductor mejor pero muchas de las personas de aquí pensamos todavía en español yo pienso en español escribo en español y después claro me piden para un artículo científico que lo tengo que hacer en inglés o mi tesis va a ser una parte en inglés o los artículos tienen que ser en inglés y le pido traducir y claro no funciona tan bien entonces hay dos maneras una que le pidáis que os traduzca el texto porque ya escribís como una persona anglosajona es decir una persona anglosajona o un texto científico sabéis que funciona mucho sujeto verbo predicado no es como en español que empezamos con el objetivo de ser no sé qué no sé cuánto y no querer pertenecer a esta línea de investigación esta tesis se presenta así no escriben las personas en inglés y menos en lenguaje académico el lenguaje académico es muy directo sujeto verbo predicado a veces un conector y de otra manera entonces ¿cómo hago yo para poder escribir en inglés cuando todavía pienso en español y aunque escriba en inglés escribo más o menos me gustaría que me lo corrija ¿vale? dos maneras una es esta que actúe le puedes decir así actúa como si tú le das el texto en castellano en español tú le dices actúa como mi traductor editor y proofreader de inglés os dejo esta instrucción porque esta la he probado muchas veces y funciona bien no quiere decir que sea la mejor ¿vale? hay otras que sean y lo más importante después que le dices te profesiona el texto en español y tú deberás reescribir el texto no traducir sino reescribir el texto porque si lo traduce va a hacer directamente una traducción al estilo Google Translate o al estilo Deep DL quiero que lo reescribas para que parezca escrito por un científico nativo de Estados Unidos digo Estados Unidos como puede ser Australia Connecticut o California usa un tono formal elegante ¿por qué? porque esta vez destinado para el público académico pero le podéis decir el tono que queráis ¿vale? y aquí le pegáis el texto y os va a reescribir el texto de una manera mucho más nativa en inglés ¿por qué os lo digo esto principalmente? porque seguramente cuando os mostraba la cantidad de habilidades que os piden a vosotros los doctorandos os van a pedir seguramente que cuando terminéis el doctorado ya tengáis algo publicado y obviamente si publicáis en inglés a veces los índices de impacto son mayores y después estáis queriendo aplicar ya sea para un postdoc beca o incluso para una posición de profesor sea asociado ya ante doctor y van a ir a publicaciones que tienen no es que tengo una tesis pero está muy bien sí felicidades pero y las publicaciones bueno entonces que tú termines el doctorado a veces ya con publicaciones es muy bueno y quieras o no las personas seamos de Japón España Chile Argentina Colombia pensamos en nuestro todavía pensamos muchas veces en nuestro idioma con nuestra lengua materna y tenemos una desventaja con la gente que ha nacido en el Reino Unido en Australia o en Estados Unidos que ellos ya escriben directamente en inglés pero estamos compitiendo de una manera con desventaja a la hora de publicar porque ellos envían el artículo sin necesidad de proofreader ya muy bien escrito en inglés que suena mejor y si yo lo escribo y apenas ha pasado por un proofreader y encima el proofreader era más barato y me lo hizo así y suena como muy robótico seguramente si habéis leído algún texto traducido a vuestro idioma materno decir oiga que mal suena entonces con esta serie de herramientas la mayoría esta parte es gratis de ChatGPT esta no necesitáis el plus ni nada podéis escribir en inglés o digo en otros idiomas de una manera mucho más nativa y os va a permitir competir vuestro artículo de investigación quizá con una metodología unos datos mucho mejores que el del público de Estados Unidos Reino Unido o Australia y os va a permitir competir por publicar en revistas de mayor impacto que la mayoría quieras o no son en inglés entonces ¿se puede utilizar esto para escribir artículos científicos? sí os lo digo una cosa también muy directa que es una cosa a veces me preguntan pero estás plagiando bueno un plagio es que yo le coja el artículo a vuestra compañera que escribió en castellano se lo cojo lo parafraseo se lo subo a ChatGPT le digo parafraseame el artículo encima lo hago por partes parafraseamelo escríbemelo en inglés o en alemán como te comentaba anteriormente que lo quiero publicar en alemán te cambio el gráfico con la opción que te digo yo es que le subo el gráfico y después le digo hazme este gráfico de otra manera entonces lo da la vuelta totalmente indetectable que yo he hecho un plagio eso se puede hacer actualmente sí ¿por qué no lo haces? principalmente no sé si fue la educación de mi papá o los contactos que tengo pero a la hora que pienso decir eso lo digo muy directamente eso es una cabronada vale entonces me arriesgo incluso mi carrera académica a que me vayan a detectar entonces prefiero no hacerlo prefiero hacerlo yo digamos con toda mi ayuda a la inteligencia artificial pero la ayuda a la inteligencia artificial no es un plagio porque que me ayuden a clasificar la literatura que me ayuden a hacer los gráficos que me ayuden a interpretar unas tablas estadísticas que me cuesta entender eso digamos es una ayuda que me está dando la inteligencia artificial que antes o me la daba mi director de tesis o me la daban mis colegas de doctorado o no la tenía y seguramente que si ahora os digo oye que no podéis hacer las referencias no las podéis hacer ni con Zotero ni con Mendeley ni con Red ¿por qué no? pues eso mismo es más o menos el no querer utilizar las herramientas de inteligencia artificial es decir prohibiros algo que os capacita para hacer más calidad más creatividad análisis mucho más allá de los que estáis capacitados a entenderlos y después incluso hacerlos y por ejemplo mejorar vuestro aprendizaje hoy se puede hacer con herramientas de inteligencia artificial y es totalmente legítimo hacerlo me ayuda y la ayuda de escribir escribir también porque fijaos que ChatGPT y otras herramientas es inteligencia artificial generativa ¿qué significa generativa? que le está generando un texto original ¿basado en datos del pasado? sí es muy polémico pero si se utilizó datos de Wikipedia accedió a conocimiento del que no tenía permiso bueno eso es otra batalla que tienen ahí las instituciones pero que aquí una herramienta me esté ayudando a escribir mejor en inglés para mí es una gran ventaja porque antes yo escribía una vez yo escribía en inglés escribía con muchos errores en la formulación de las ideas tenía que mandarlo un proofreader es decir una persona que me corrigiera el inglés me cobraba 300 euros lo recibía lo mandaba a la revista la revista me lo evaluaba me decía bueno tienes que hacer grandes cambios vuelve a enviar volví a hacer los cambios tenía que volver a pagar los 300 euros lo mandaba a la revista me lo mandaba me decía te lo han aceptado pero tienes que tener la certificación de que ha sido corregido como eres un no nativo tienes que tener una certificación de un proofreader certificado para todo lo que me he dejado mil euros en publicar un artículo y ahora esos mil euros me los puedo ahorrar utilizando una herramienta de inteligencia artificial ¿vale? es perfecta 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 no nadie es perfecto totalmente pero sí que me ayuda digamos como os decía anteriormente a competir en un mundo de las publicaciones muy necesarias y que antes tenía una cierta desventaja por haber nacido en Colombia Chile Argentina o España por último os digo una cosita también hay una cosa que mucha gente que utiliza chat GPT me dice y dice no me gusta como escribe chat GPT ¿vale? escribe de una manera tan fría tan utiliza mucho la palabra crucial hace no es esto no es lo otro los que hayáis utilizado bastante chat GPT seguramente el compañero lo sabe que dices escribe de una manera que no parezco yo entonces si yo después esto lo quiero enviar yo quiero que tenga mi tono y además quiero que se adapte chat GPT a mí no yo a chat GPT yo tengo una manera de expresar las ideas para hacer lo que sea que quiero que sea la mía bueno tú le puedes decir esto a chat GPT aquí hay un prom un poquito largo de decirlo pero tú lo que le dices es que a chat GPT te analice tu texto ¿vale? tú le dices analízame como yo escribo analízame cuáles son mis características la longitud de las frases no sé qué no sé cuánto y tú después posteriormente le pides que te dé un prom ¿vale? para que tú copies y pegues en chat GPT en base a cómo escribes tú es decir primero le das la instrucción después le vas a dar un ejemplo de cómo escribes tú ¿vale? este ejemplo que he puesto aquí no es mío es de Jorge Valdano conocéis a Jorge Valdano un futbolista que habla sub pero así metafóricamente y el fútbol es una pasión y el ángel se responde es un baile bueno he cogido este como ejemplo le dais esa instrucción podéis ahora en vez de poner Jorge Valdano o poner a al que sea ponéis un texto escrito por vosotros o un texto escrito por un profesor que os guste mucho como escribe que deis esto lo ponéis en chat GPT y chat GPT os va a dar después la instrucción que tú tienes que copiar y pegar ¿vale? para que escriba como vosotros ¿vale? de esta manera cuando tú le pides a chat GPT escríbeme un análisis comparativo entre la teoría de Adam Smith y el neoinstitucionalismo económico de Oliver Williamson cuando te va a responder no te va a responder con el lenguaje chat GPT sino que te va a responder con el lenguaje Jorge Valdano o con el lenguaje que tú le hayas dado ¿vale? funciona si es polémico obviamente que también no lo uso no pasa nada no lo quieres usar no lo uses ¿vale? si yo siempre se lo digo chat GPT es una herramienta si chat GPT tú notas que te está perjudicando no lo utilices ¿vale? si tú notas y además estoy hablando a un público nivel de doctorado si yo estuviera dando esta conferencia en la educación secundaria hay cosas que son muy diferentes en la educación secundaria todos los que estáis en el doctorado tenéis un nivel de conocimiento muy alto ya todos sabéis escribir todos creo que tenéis varios idiomas o al menos controláis dos idiomas ya tenéis un nivel bastante alto pero no es lo mismo yo decirle a los estudiantes de secundaria que no lean que no escriban que no sé cuánto porque esas personas todavía no tienen una habilidad de escritura de lectura que es necesaria necesaria porque tú cuando estás escribiendo no solamente estás tecleando sino estás conectando ideas es decir tu cerebro se está desarrollando cuando lees tu cerebro se está desarrollando cuando escribes y claro vosotros ya tenéis el cerebro muy desarrollado no es lo mismo enseñarlo esto con niños de 7 años que todavía no tienen el cerebro completamente desarrollado entonces es como darle a un niño un coche y decirle ves a todas partes en coche el niño va a ir a todas partes en coche el problema es que no va a desarrollar su habilidad o su coordinación para hacerlo entonces todo tiene una etapa utilizar chat GPT para asistirte y ayudarte en el proceso de la tesis desde mi punto de vista es muy útil porque te da una serie de herramientas y ventajas que te permite ser como hemos visto al principio generar cosas de más calidad quizá de más creatividad y quizá con un razonamiento más allá del que tú tienes sobre todo porque hay una cosa que nos pasa mucho en el doctorado que muchas veces estamos solos porque yo hago la tesis y a mi novia que no es del mundo académico le da totalmente igual la tesis entonces claro yo no le puedo preguntar sobre mi pregunta de investigación y tampoco tengo digamos a veces los colegas que me entienden porque mis colegas son de ciencias sociales y ciencias económicas y siempre me dicen las mismas cosas entonces a veces ese codirector es la inteligencia artificial por eso os invito a usarla os invito a probarla y también os invito que veáis que no es que os va a hacer la tesis de principio a fin porque no está programada para eso y no lo puede hacer por una sencilla razón porque ahora mismo hay una cosa que se llama el contexto que es la capacidad de registrar la información no le podéis subir un libro y pedir que os analice el libro no está capacitada todavía porque no es capaz de relacionar el principio del libro con el final tiene una serie de capacidad de que es capaz de leer y entender y conectar el principio y el final de alrededor de diez páginas veinte páginas según como esté escrito pero no un texto de cien entonces nunca es capaz de escribir una tesis tampoco serviría de nada que hicierais la tesis porque la tesis es un proceso también de aprendizaje y de investigar simplemente que a la hora de investigar pues como os decía al principio podéis ir en bicicleta que va a ser más romántico más poético incluso más agradable pero también hay una parte muy engorrosa de la tesis que la podéis hacer en el Ferrari porque os va a permitir fases que son muy complicadas y que os pueden llevar meses o que os pueden llevar a no publicar las podéis hacer con la inteligencia artificial que os va a hacer digamos un poquito más competitivos en el mercado laboral os muestro una última cosa no de aquí si vais aquí estos son mis datos de contactos y en esta página web que veis aquí está la presentación ¿vale? y el enlace con los proms de ChatGPT se los paso a la escuela de doctorado ¿vale? que ya os lo reenvía aquí en este networkianos.com y a educación ahí está la presentación esta misma presentación no está el enlace de los proms el enlace de los proms lo envío a través de la escuela de doctorado y en ese mismo networkianos.com hay una serie también es una página web mía y le he puesto una serie de tutoriales sobre ese data interpretation sobre el insightful ese que hemos visto al principio que no nos ha dado tiempo de ver cómo identificar los artículos ahí hay varias entradas en formato de blog donde está explicado cada uno de ellos y también tenéis ahí arriba mi contacto que si en un futuro decís oiga que tenéis alguna duda idea o alguna cosa con toda la libertad y confianza me podéis escribir y si me sé la respuesta os la digo ¿vale? Muchas gracias preguntas que tengáis os digo una cosita antes de las preguntas no hay preguntas tontas preguntar con toda la libertad todos somos nuevos en chat GPT en la inteligencia artificial cualquier duda comentario que tengáis totalmente libre para preguntar lo que queráis dos preguntas una ¿hay algún consenso sobre cómo citar el uso del chat GPT? porque he visto que dependiendo del autor uno dice que tienes que poner en qué parte si como traductor o como ¿hay algún consenso de cómo citarlo para seguir con esta ética? no ahora mismo no hay hay el consenso de que lo digas de que lo digas de que lo digas lo que pasa es que es como si yo te dijera dime qué partes de tu tesis doctoral se te ocurrieron hablando conmigo quiero que me des las gracias y me digas en el agradecimiento es que me digas Julián Cárdenas participó en la idea original en tal cosa entonces claro yo a veces utilizo chat GPT cuando estoy bloqueado para una frase después lo puedo utilizar solamente para un párrafo que no entendía muy bien que quería decir el autor y utilicé SciSpace para que me ayudara a entender una tabla tengo que poner toda esa lista de tablas de cosas que hice hace dos años en la tesis o en el artículo claro no te acuerdas tú puedes poner legítimamente que te apoyaste en chat GPT y le puedes poner para el proceso de análisis por ejemplo o para el proceso de tal cosa o las otras herramientas hay como un consenso en que lo digas hoy en día principalmente para que no haya como una especie de querer ocultarlo a veces querer ocultarlo es peor porque la persona que recibe la información desconfia o sea yo recibo trabajos ahora y digo pero me voy a leer lo que ha dicho Raúl me voy a leer lo que dijo el chat GPT entonces si él me dice yo he utilizado el chat GPT para generarme algunas ideas y esta es mi trabajo yo ya se me quita la preocupación y me leo el trabajo entonces a veces es mejor citarla y otra cosa ¿alguna aplicación ya que estamos puestos para la búsqueda de revistas donde publicar en base a alguna especie de abstract o un tema porque esto es algo que también quita mucho tiempo ¿hay alguna manera de automatizarlo o tener alguna ayuda por ahí? no ¿sabes que existen estas webs de find a journal? sí no funcionan tan bien no no funcionan tan bien en el mismo insightful no sé si lo tengo aquí en la misma página web de insightful ahí donde está bueno no me lo ha hecho pero cuando tú le das que te haga las búsquedas de que leer él aquí te marca como puedes ver top journals él te dice esa bibliografía que estoy analizando donde ha sido publicada y ahí te muestra los top journals obviamente te van a aparecer al principio los los Q1 a veces ¿vale? muy complicados pero la lista está en larga que tú te puedes ir bajando bajando y bajando y ver artículos revistas por ejemplo en español donde se hayan publicado esos temas que muchas veces ya sabéis que revistas que hayan publicado sobre un tema o una metodología reciben con mejores ojos cuando veas de un tema similar entonces no hay que yo conozca ahora mismo uno que te busque el artículo que te busque la revista exactamente donde publicar pero en esta te ayuda a artículos relacionados con ese tema en base al análisis bibliográfico en qué revistas poder publicar y al principio te van a aparecer las Q1 pero si sigues bajando puedes encontrar una revista que tú digas aquí es donde yo quiero publicar porque ya han publicado sobre el tema sobre algo que a mí me gusta muy denso en metodología cualitativa que es transcribir y con lo que es alguna idea que pueda transcribir ya sea audio vídeo cuál quieres audio vídeo hay de todo mira la mejor se llama Whisper mira te lo muestro aquí ahí lo que pones de vídeo a texto no es necesariamente de vídeo puedes poner yo puse de vídeo a texto porque muchas veces las cosas están en formato audiovisual pero le puedes poner incluso hay una grabación de mp3 es decir la grabas con el móvil la entrevista y después quieres que la transcriba Whisper funciona excelente el único problema con Whisper es que necesitas como instalarlo en python es decir necesitas instalarlo no es una aplicación así como chat gpt que te haces una cuenta y te escribe ¿vale? pero funciona perfecto y todas estas cosas del no te las registra es decir te va a transcribir escribiendo las frases con puntos y todo esto ya sabes que existe también el dictado de Word que tú le pones el audio y te lo escribe el problema de Word es que te lo digo con un ejemplo que yo lo he probado y yo le he dicho palabrotas y Word no las registra las palabrotas ¿vale? o hay momentos en que el entrevistador se ha quedado si es que y eso Word también le cuesta registrarlo y eso a veces si tú quieres hacer un determinado tipo de análisis cualitativo es necesario tenerlo en cuenta el tema de la duda en todo este tipo de cosas el mejor es Whisper hay otros os digo una cosita un momentito si queréis encontrar aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial del tipo que sea hay dos webs que son muy buenas hay una que se llama There is an AI for that ¿vale? hay una inteligencia artificial para ello se escribe así There is se escribe así directamente There is en inglés hay There is an AI for that hay una inteligencia artificial para ello esta es tú aquí le pones lo que tú quieras le pones transcribe funciona mejor en inglés si se lo pones directamente transcribe audio to text por ejemplo y te va a dar qué herramientas por ejemplo yo lo pongo aquí y aquí me dice algunas es por ejemplo esta audio transcription y aquí si yo le pincho hay algunas esto es un índice como todo índice indexa todo y hay algunas que son basura basura que lo único que quieren es tu email o quieren que te registres con la cuenta de Google yo cuando me piden la cuenta de Google obviamente tenéis que tener una cuenta de Google que no utilicéis no la verdadera para ir registrándose en todo este tipo de cosas ¿vale? para que no llegue tanto spam o no utilicen vuestra cuenta para lo que sea pero hay algunas que son basura todo se basa mucho en la prueba error entro, me registro funciona bien no la entiendo me voy a otra porque seguramente hay otra lo bueno que tiene este There is an 8 for that es que aquí te dice bueno te hace una explicación te enlaza a la página web incluso aquí también te dice si es de pago o es gratuita y también te dice si es freemium freemium es esto que hay una parte gratuita que la pruebes y hay otra parte de pago muchas son gratis o medio gratis ahora en esta época porque muchas quieren que las usemos no es porque sean buenos si nos están regalando su conocimiento y su tecnología es porque todas estas herramientas se entrenan y nosotros somos los conejillos exactamente cuando algo es gratis ya sabéis que es porque vosotros sois el producto entonces quieren que las usemos de momento digamos las puedes usar y para transcribir entrevistas funciona yo tengo colegas que las utilizan y el whisper funciona excelente ¿tenías una duda? no será para comentar lo que he visto es que nos falta tener Python que hay una página que se llama Replicate que no puede no puede la página web o con una de las páginas que estoy programando pero bueno no funciona demasiado que se hace mucho acento por la grabación que se ha tenido pero es porque es Replicate o porque es yo lo he probado también en total en un ordenador y un poco mejor pero si todo no quiero a que vuelva de un pueblo ¿cuál es? ¿la plaza es lo mismo por aquí la grabación que se ve y no hagan bueno hay una no sé si viene muy a cuento hay una que si hay mucho ruido exterior si ha sido grabado mucho ruido exterior te quita el ruido exterior que es que seguramente habréis visto las canciones hechas con inteligencia artificial la de Bad Bunny no sé quién muchas se basan que primero quitan la música y se quedan solamente con el audio con la voz para entrenar a la máquina y hay muchas de vocal remover es que tú le puedes quitar todo y solamente quedarte con el audio y ningún ruido exterior ejemplo he hecho unas entrevistas en el corte inglés en Madrid y había una cantidad de ruido que no se escucha nada ese te quita todo el ruido exterior y se queda solamente con la parte para poder después ponerla en la herramienta que te transcribirá la entrevista perdón un segundito la otra que es un índice también funciona muy bien se llama Futurpedia ¿vale? Futurpedia tú también aquí le puedes poner lo que tú quieras y te recomienda herramientas y te las va este tiene la ventaja de que el público las va puntuando no sé hasta qué punto es verdadero es decir yo me puedo poner aquí como en Amazon a ponerme a dar likes y no sé cuánto pero es como un índice lo bueno que tiene es que también se va actualizando cada semana a mí por ejemplo yo estoy suscrito a la newsletter que es gratis y cada semana me llegan han salido estas tres herramientas si quieren las pruebas y es como una manera de estar actualizado en lo que va saliendo perdona dime una ¿cómo, cómo, perdón? muy buena ella me está preguntando si yo le pongo un texto ya sea en mi idioma original y que me lo traduzca o incluso si yo le pido que me escriba sobre comparación lo mismo es el ejemplo que estoy poniendo hazme un análisis comparativo de la teoría de Adam Smith y la teoría de Oliver Williams y me escribe un texto ¿es detectable por herramientas anti-GPT digamos anti-inteligencia artificial? es posible que sí ¿vale? pero después en la última frase del prompt de ChatGPT le tienes que escribir escríbela para que no sea detectable por las herramientas ¿ejemplo? funciona funciona esta herramienta 0-GPT 0-GPT es una herramienta muy buena para detectar si está escrito con inteligencia artificial ¿vale? si yo quiero saber si el texto que me estáis escribiendo proviene de la inteligencia artificial una buena manera de probarlo es subiéndolo a 0-GPT ¿vale? 0-GPT me dice el porcentaje de que esté escrito por humano o que no esté escrito la gente que lo ha probado es muy bueno y aunque yo le ponga a veces parafrasealo para que no sea detectable 0-GPT es capaz de detectarlo a veces pero también tiene el tema por ejemplo si escribís vosotros en inglés directamente si yo escribo en inglés directamente yo escribo a veces como un robot porque yo no escribo sujeto verbo predicado y he terminado escribiendo muy mecánicamente y puede ser detectable y el decir que está escrito por una inteligencia artificial cuando no lo he escrito en inteligencia artificial lo he escrito yo que no soy inglés nativo entonces también puede aparecer un porcentaje de hecho por la inteligencia artificial pero no es porque lo hizo en la inteligencia artificial sino porque yo escribí como una máquina porque es digamos la manera en que yo escribo el inglés o el alemán o el idioma que sea también es muy polémico el tema del 0-GPT porque dice el porcentaje escrito por la máquina o por el humano y no es totalmente 100% verídico tenías una que entró un texto de un periódico para probarlo y sabía que lo había escrito chávez es que a lo mujer claro es que a lo mujer es que era la información claro si tú publicas un montón tú Julián publicas un montón y a un momento en que las herramientas ya que conocen tus artículos se están pasando en tus propios textos llegarías a plagiarte a ti mismo es decir es como no sé es como un bucle te lo digo ahí lo de lo que están comentando que me dio en la herramienta que te has escrito así y daba que sí te lo habías escrito un mensaje pero que si tú mismo como te has escrito tanto que se está bebiendo de ti la herramienta X y es que no es un nuevo artículo estás utilizando artículos que están subidos a la inteligencia de veras que tú es por ti mismo o sea que esto es como de película de regreso yo siempre lo digo muchas veces me preguntan yo digo tratar de tapar el sol con una mano es muy complicado o sea si tú quieres que la gente no use chat GPT y dices tengo cero GPT no utilicéis chat GPT porque me doy cuenta y yo tengo el plus y tengo no sé qué y una secreta que no sé qué no sé cuándo estoy tratando de tapar el sol con una mano porque estoy digamos diciendo no utilices chat GPT pero hay un problema en el mercado laboral si se utiliza chat GPT y se utiliza la herramienta de inteligencia artificial entonces te estoy preparando para un mercado laboral sin usar la inteligencia artificial cuando después va a ser necesaria la inteligencia artificial y la otra cuestión es que paralelamente a que uses la inteligencia artificial tiene y especialmente desde el parte de los profesores coordinadores de doctorado y de todo tienes que ir viendo y evaluando el proceso yo no evalúo la tesis final de 400 páginas y digo ah muy interesante o voy a la presentación y no sino que es el director de tesis humano el que va evaluando el proceso y dice tu tesis ya está lista para ser presentada si yo no tengo director de tesis no existe esa herramienta no hay coloquios por ejemplo donde vas presentando tus hallazgos provisionales discutiendo tu pregunta de investigación entonces se convierte el proceso de escribir una tesis en un proceso totalmente automatizado que ese es el problema a veces de los artículos de investigación te lo digo yo soy editor de una revista y me encuentro con que cada vez más el proceso de generar un conocimiento nuevo innovador hay donde crecimiento ¿por qué? porque estamos más preocupados de generar artículos que de generar conocimiento y los que estáis usando el doctorado os digo una cosa con toda la sinceridad del mundo que a pesar de que ahora mismo estáis muy ocupados pensando en la tesis y el domingo me levanto y digo me tomo una cerveza no me la tomo no porque luego me duele la cabeza y prefiero dedicarme a la tesis el proceso donde estáis totalmente enfocados en una sola actividad es ahora porque después si sois profesores tenéis que dar clase investigar pedir proyectos ¿vale? ir a tutorías hacer una cantidad de cosas entonces el proceso de disfrutar la investigación con todo el trabajo que tiene es ahora y es el proceso digo una cosa también que a mí me pasó es el proceso donde más aprendí yo aprendí más haciendo la tesis que que yendo a veces a cursos ultra caros ¿vale? que para una millonada a veces en clases que aprendí obviamente pero en el proceso de hacer el doctorado aprendí mucho entonces ese proceso de aprendizaje a pesar de que fue un trabajo alto no sé cuánto yo no lo cambiaría porque si no ahora yo sería peor profesional si yo digo no es que le apuesto todo a echar GPT que me haga todo que me lo traduzca que no sé no sé cuánto bueno una cosa es que te ayude que te asista otra cosa es que te haga todo porque si te lo hace todo el proceso es que tú primero que no es capaz de hacer todo la calidad de tu trabajo va a ser muy mala porque como hemos visto al principio cuando se combinaban las capacidades humanas con chat GPT es cuando aumentaba la calidad la creatividad el razonamiento es decir la gente respondía no lo que le decía chat GPT sino que lo razonaba y era como un apoyo ahí es donde sale las cosas de calidad y es ahí donde digamos donde se tiene que apoyar digamos no en decir que me escriba el texto pues te va a escribir una cosa totalmente fría que no te va a servir para nada que después los profesores van a decir para qué me voy a ver si es hecho por una máquina entonces es eso el proceso de aprendizaje en la tesis es enorme y es el proceso quizá de los que más aprendéis en vuestra vida porque después el tiempo para aprender cosas decae porque que si tengo que pedir un proyecto que si tengo que pedir la beca de postdoctorado que estoy aplicando además para el concurso que tengo que rehacer el currículum que ahora lo tengo que hacer en no sé qué pues el proceso es tan alto que el proceso para aprender va a ser menor o sea el tiempo para aprender es menor entonces ahora es el momento de dedicarle al proceso de aprendizaje y las herramientas esas son un apoyo digamos no un sustituto del proceso ese de aprendizaje dígame se me está ocurriendo así algo de pronto vamos a ver a lo mejor en los análisis de resultados en el trabajo de campo y demás con un chat de ETP de alguna manera evita el aprendizaje pero en el marco teórico lo puedo utilizar en el marco teórico tampoco diré tanto el trabajo de campo si es bibliografía es tu piedad pero a lo mejor en el marco teórico mira te digo si te digo una cosita al principio os he preguntado quién usaba el chat GPT si estaréis de acuerdo en que en vez de que os evaluar un profesor os evaluar un humano y la conclusión a la que he llegado es si tenéis chat GPT no tenéis el plus no estáis confiando todavía en pagar para hacerlo y he extraído otra conclusión es que curiosamente si usáis chat GPT pero no queréis que os evalúe chat GPT y ahí hay una especie de disyuntiva que me gustaría entenderla bueno todo ese razonamiento que acabo de hacer yo se lo puedo pedir a chat GPT y le podría haber preguntado los doctorandos de la universidad de Alicante ¿qué piensan de la inteligencia artificial? me escribirá un texto en inglés en alemán en idioma que sea me va a escribir el texto pero va a ser totalmente mentira ¿por qué? porque chat GPT no ha venido a la universidad de Alicante a preguntarle a los estudiantes de doctorado qué piensan sobre chat GPT y esa es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta y es que chat GPT no pisa la calle el trabajo de campo no me lo hace chat GPT chat GPT me puede hacer el gráfico ayudarme a interpretar la regresión transcribirme las entrevistas que es horrible transcribir las entrevistas porque tardes un montón de tiempo ayudarme a analizar las entrevistas igual que me analiza en vivo atlastivo el que sea ayudarme en seleccionar qué me tengo que leer y no sé qué no sé cuánto sí me asisten todo eso pero igualmente los datos los tengo que recoger yo y los tengo que interpretar yo porque el conocimiento que tenéis yendo al campo no lo tiene chat GPT ni lo va a tener en el 2025 ni en el 2026 ni en el 2027 ¿por qué? porque no pisa la calle ni la va a pisar ¿vale? y va a acceder a muchos datos pero va a seguir sin pisar alicante y si no pisa alicante no va a entender que tenéis chat GPT no queréis que os evalúen y estáis desconfiando en pagar o no pagar ese conocimiento que yo lo he obtenido viniendo al terreno e interpretándolo y pudiendo utilizar para generar una teoría no me lo da chat GPT ni side space ni ninguna de ellas ese conocimiento sigue siendo y va a seguir siendo humano por eso se puede hacer la tesis con chat GPT muchas partes os ayudará chat GPT pero el proceso del trabajo de campo sea cuantitativo cualitativo lo que sea no os lo sea yo le he dado la instrucción de cuál era mi baleable dependiente independiente esa es la parte humana eso es pisar el campo saber qué quieres investigar cómo lo quieres investigar o cómo lo vas a interpretar y eso mismo lleva a la parte teórica una cosa es que os van a pedir en la tesis cuando se evalúa en la tesis el miembro del tribunal os va a preguntar cuál ha sido su contribución teórica usted que está contribuyendo teóricamente no solo empíricamente que ha recogido datos no solo metodológicamente que ha creado un cuestionario unas entrevistas y las está poniendo a disposición de todo cuál es su contribución teórica esa contribución teórica va a salir de ese razonamiento vuestro y ese razonamiento vuestro sigue siendo muy humano todavía ¿me puede asistir en el razonamiento chat GPT la serie de unas herramientas? sí pero ese razonamiento sigue siendo humano entonces hay una parte humana de la parte de interpretación que te lleva a la generación de conocimiento y teoría que va a seguir siendo humana y la va a seguir siendo entonces no se trata de chat GPT sí sino chat GPT no sino digamos es mi co-director de tesis y como buen co-director de tesis me va a dar ese empujón para generar mi contribución empírica metodológica y sobre todo teórica dígame sí muchas bueno la que funciona mejor es Turnitin Turnitin es de pago es bastante caro normalmente en las universidades están suscritas algunas de ellas Turnitin es la herramienta que te permite detectarse el plagio incluso Turnitin es capaz de detectar si tú escribiste el artículo en español y lo estás intentando publicar en inglés entonces te da un porcentaje de qué tanto es la utiliza funciona también en los exámenes yo doy clase en una también doy clase en una universidad online y las universidades online están muy preocupadas por eso porque puedes estar haciendo el examen y yo decirle oye no pásame tu examen Diana pásame tu examen que yo más o menos hago lo mismo ¿vale? cambio el nombre y cosas y otras visitas más esas herramientas cuando tú subes el examen online te va calculando el porcentaje de similitud de plagio ¿qué es lo que se llama Killbot? Killbot, ya no ¿qué es lo que se llama Killbot? ¿qué es lo que se llama Killbot? ¿qué es lo que se llama Killbot? Sí, Killbot funciona pero no muy bien ¿qué es lo que se llama Killbot? Killbot es una herramienta que te permite paraphrase paraphrase significa cambiar las frases es decir, cambiar las palabras para que no sea detectable y también te da un porcentaje de detección de plagio ¿vale? kit works pero no muy bien mi recomendación es no necesito usar Killbot para detect plagio o para paraphrase ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? yo prefiero escribir mis ideas si no estoy muy bien en inglés o no conecto las ideas o escribir como un inglés nativo o ok tal gpt o el otro te lo ayudará a escribir mejor pero es mi text original ¿qué es lo que se llama? tu idea ¿qué es lo que se llama? tu idea no 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 perhaps si tu idea es tu idea no 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 si la idea es como en Google y tú quieres la poner en la científica si la poner en la científica si la poner en la científica no no es como en la científica si la poner en la científica las revistas científicas algunas muchas estamos en un proceso de que no sabemos qué hacer ¿vale? porque hay algunas que dicen no puedes usar chat gpt o si lo puedes usar pero cítalo y otras dicen es un peligro ¿vale? porque te pueden colar cosas que son totalmente un plagio de eso como hemos visto una traducción literal y parafraseo ¿hay herramientas capaces de detectar si viene hecho por la inteligencia artificial? sí pero la gran pregunta es y si está hecho por la inteligencia artificial ¿cuál es el problema? porque no es que es un plagio sino es simplemente una herramienta que te ha ayudado a escribir de una manera ¿vale? el problema viene cuando tú has copiado otros textos ¿vale? y los has traducido parafraseado y dices que son tuyos ahí viene el problema bueno mil gracias gracias ¿vale? 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 la inteligencia artificial la inteligencia artificial